Para todos aquellos que les gusta la música de banda Adelante que se sienten banderas de corazón Y para todos aquellos que se sienten banderas Y muertos hasta la muerte, mi papá Copa, abuelito Alemáñase con el bandero, viejo Vamos a bailar, todo el mundo La malita arriba 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 ¡Bailamos! 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 La malita arriba, no está muy bien No gusta abajo porque se sienten banderas Me juntan a Cuba, me gustan los perros No traigo la sangre, viene la rojo Tengo vestidos de pared hasta me está bueno ¡Bailamos! 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 Tenemos unas playeras, eh. Tenemos unas playeras bien bonitas que regalan para Juan Miguelde. Es un disco que hicimos con mucho perigo. Tiene incluido todos los temas que han grabado, los machinones, que no sepan de sus trayectorias. Levanten la mano, levanten la mano, ¿quién quiere más? A ver, todos los mamá, os doyamos que levanten la mano. ¡Vamos! ¡Sí, arriba! ¡Malita arriba! ¡Eh! ¡Malita arriba! ¡Eh! ¡Malita arriba! ¡Eh! ¡Malita arriba! ¡Eh! ¡Malita arriba! ¡Uh! ¡Este es el último! ¡Este es el último, mira! Hay muchos, hay muchos, hay muchos. ¡Ahí, caro! ¡Este es el último, señorita! ¡Vamos, Marietto! ¿Dónde están, muchachas? ¡Sue a pasar esta noche! ¡Levanten la mano! ¡La mano arriba! ¡Arriba, arriba! A ver, no la hacemos, ¿sale? ¡Los mamá! ¡Los mamá! ¡Los mamá! ¡Sue a pasar esta noche! ¡Los mamás! ¡Sí, yeah! ¡Sí! ¡Sí, yeah! ¡Suscríbete! ¡Bandero! 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 Mira tu vas yo en la tambora porque tu peste salen las carotas ¡No peras tu vas yo en la tambora! ¡No peras tu vas yo en la tambora! ¡Yo peras tu te inscreva. Vamos allá! Oye, oye, qué bonito. Que siga la banda solando porque estas chicas escucharon te caían los compares Muchas gracias por todo el apoyo. Y el grito de las viejas Para ustedes es para ver Gracias hermosa, gracias hermosa, linda Sigan, sigan las viejas, hermanito Quieren seguir desapareciendo Vamos a cariño, dice Liza 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 Las viejas, hermanito Las viejas, hermanito Las viejas, hermanito Y ahora, que sigue la fiesta, va empezando para los ojos. Me gusta amanecerla, tocando, bailando y regando con la señorita compadre. Oigan, gente. Quiero presentarles mi nombre. Ya los muchachos que si soplan, si soplan, si soplan bien macizo. La sección de las trompetas. El Combo Lisano. El Combo Lisano. Y mi compadre Quilberto. Quiero saludarlos, darles las buenas noches y la bienvenida a todos los que están presentes. Adelante muchachos, hermano, mi gente, hermano, mi gente, mi gente. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya sonado pero ahora quiero presentarles el nombre para tener buenas noches que vengan compas de Né que son más y alto y mi compa en Juyis recargado y nos quiero viendo en la banda nos quiero viendo en la banda dale sobrito 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo se la va pasando mi gente? ¿Cómo se la va pasando?